No sé si vienes de aquí o si vienes de aquí No sé si a mí no es lo que dice Otra vez no aprendiste que la verdad te cuesta más Otra vez no aprendiste que la verdad te cuesta más No podíamos ser en la izquierda We'd see the sun, la lengua de fuerza We'd see the sun No solo días y noches enteras buscando Ohhhh Las cosas y esas peñas están pueden flipar Ohhhh Te de el cielo sea difícil, co la guardar Ohhhh Y yo aquí solo si esa noche se te renuncia a mi dolor Y yo aquí solo si esa noche se te renuncia a mi dolor Y yo aquí solo si esa noche se te renuncia a mi dolor Y yo aquí solo si esa noche se te renuncia a mi dolor Y yo aquí solo si esa noche se renuncia a mi dolor ¡Gracias!